Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a desvelar el nuevo castillo de Pico Polar que ya se ha derretido y voy a verlo por primera vez, no lo he visto, voy a reaccionar un poco al nuevo castillo que se hace llamar, y bueno todo el mundo lo está llamando, el castillo del rey hielo, que se supone que hay como un trono y es al entrar y ahora lo veremos, el castillo está pues aquí en Pico Polar, creo que es este, justamente aquí está. Y vamos a hacer un poquito aquí para llegar antes y vamos a poner esta gran lanzadera que me ha tocado y vamos a ver el castillo por primera vez, vamos allá, cuidado el fail, cuidado, vale ha llegado, y vamos a ver el castillo por primera vez, como podéis ver se ha derretido bastante Pico Polar, aquí tenéis antes solo se veía eso, ahora pues hay las casas estas que ya se veían y se ha derretido toda esta parte de abajo. No sé si se seguirá derretiendo, supongo que no, ya ha llegado el castillo, yo creo que al máximo que se puede ver, y vamos a verlo, yo de momento entro aquí y no veo el trono, la verdad, también vamos a ver el loot que se puede conseguir aquí, si vale la pena o no. De momento el loot pues bueno, me voy a ir quedando con lo mejor, la verdad esto está bastante guapo, ahí tenéis el trono, como os he dicho ahí hay un trono, aquí hay las típicas habitaciones, supongo que habrán cofres a muerte aquí, una mesita bastante buena. Hostia, una zona de bibliotecas, que estaría guapo, escucho un cofre, estaría guapo, ah va a ver si es este, que aquí rompierais una biblioteca y hubieran cofres, pero no, ahí tenemos esta zona, bueno, bueno, ahí la verdad que el loot hay, chaval, si queréis caer aquí, que es todo esto, bueno, aquí hay más bibliotecas de estas, y vamos a ir, aquí no, donde está el trono, bueno, me he perdido, donde está el trono ya, aquí hay otro cofre, quedamos con la KN, y nos quedamos con el escudo, vale, también es un reto de a ver que loot hay, lo acabo de improvisar ahora esto, pero bueno, a ver aquí, la verdad que estoy perdido ya, aquí no hay nada, un botequín, me lo voy a llevar por esto, y creo que aquí está el trono, chaval, estoy dando vueltas en círculo o algo, arriba hay otro cofre, eso está claro, vamos a salir de aquí, aquí hay otro de estos, y vamos a ir al trono, voy a pillar las balas, aquí hay una pistolita, Dios, es que es enorme el castillo, vamos a ver que hay por aquí, aquí Dios, la sala del trono que hay de todo, me voy a quedar, no, hasta no la quiero yo, con esto, y vamos a entrar en plan bien, vamos a entrar en plan bien, no sé si tirarme los escudos, para que no se me acumulen, vale, ahora me tiro este, ahí está, perfecto, y aquí creo que no hay nada, más mis escudos, madre de Dios, para eso está lleno de loot, chavales, aquí está increíble la sala del castillo, esta, y el trono, a ver que hay aquí, bueno, estaría guapo que este cofre fuera en plan, un cofre de tocho, vale, vamos a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí, de momento el loot es bueno, me faltaría, yo creo, un fusil mejor, pero bueno, vamos a avanzar, detrás de esto no hay nada, vale, aquí esto es donde hemos estado antes, vamos a seguir subiendo al castillo, chavales, aquí tenéis estas mesitas, que creo que dan, dan madera, bueno, pues dan madera, las mesas esas, no tiene mucho sentido, son de metal, pero bueno, si me escucháis un poco raro, vamos a asomarnos aquí un poquito las vistas, es porque no puedo vocalizar muy bien, porque me duele la muela, pero me duele a muerte, vamos a seguir subiendo el castillo, y aquí pues, más dinamita, más escaleras, escucho un cofre, otra puerta, vale, esta parte, esta parte creo que no estaba, o sí, no me suena esta parte, ahí escucho cofres, a ver qué hay por aquí, escopeta, me voy a llevar esta, y, madre de dios, que es todo esto, chavales, pero esto es del loot, hay un montón de cofres, esto es increíble, vale, más puertas, esto de aquí, esta de la afuera también, otro cofre, queda otra mierda de fusil de este, madre mía, pero esto que es, vale, creo que hemos llegado a la cima, esto de la cima, no hay más escaleras, pero hay un cofre que se me escapa, vale, aquí hay más escaleras, esto es increíble, esta zona para lootear, es una locura, tenemos otro cofre, otro fusil de basura, vaya locura de zona, escucho otro, esto que es, vale, a ver, aquí arriba, un poquito de maderita, aquí va a haber otro cofre, o no, esta es la parte más alta, no, no, aún queda, la parte más alta del castillo es, ahora que vamos a subir ahora, a ver, y aquí hay dos cofres más, pero esto que es, chavales, vaya a gusto de cofres, me falta un ascar, es cierto que he hecho, no, no sé cómo nos ha roto, otro escudo, hay más, bueno, pues seguimos subiendo, chavales, seguimos subiendo a este castillo increíble, esto es increíble, chavales, que es todo esto, tenía pensado traeros, vale, esto es la cima ya, tenía pensado traeros un, cruzando el mapa, en helicóptero, hay un helicóptero en el avión, nuevo a ver cuánto tardábamos, pero al final he decidido hacer esto, porque este castillo es nuevo, lo han puesto hoy, y quiero ser de los primeros en subirlo y en reaccionar un poquito al castillo, así que, bueno, chavales, lo vamos a dejar aquí, corriendo por la cornisa un poquito, y espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que lo apoyéis, y que dentro de poco, si vienen noticias muy buenas, puede ser, va a haber otra sección del canal, que van a ser, vale, voy a romper esto, que van a ser directos, puede ser, con mi equipo de competitivo, si el club con el que estamos hablando, finalmente, pues nos acaba cogiendo, pues haré también, un poquito de clubes, hay de clubes, de, de TS, de Call of Duty, a que os guste Call of Duty, ya os digo, anima, os animo a suscribiros, porque se viene una etapa de COD y Fortnite, a muerte, así que nos vemos en el próximo vídeo, chavales, dentro de poco tendré una capturadora en condiciones, poder hacer directos en 2.0 y de todo, así que darle like, apoyarle, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.